Dragonhead es un manga de denominación seinen, escrito e ilustrado por Minetaro Mochizuki. Dragonhead es un manga un tanto corto que trata sobre un relato de terror psicológico en el que un tren de escarilla dentro de un túnel de dichos accidentes solo sobreviven tres adolescentes, uno de ellos es Teru, el protagonista, el pilar fundamental de la serie. El otro es Naboo, personaje secundario pero sumamente importante para la trama. Y por último, una chica llamada Aku. Estos tres quedan atrapados en un túnel rodeado de cadáveres, escombros y para darle sazón al asunto, con comida y vida muy limitada. Aparte de esto, en el túnel hace un calor muy desagradable. Pasan los días y al no ser rescatados, los protagonistas asumen que no solo ellos están en esta situación, sino que hubo un cataclismo a escalas bíblicas en todo el mundo y especialmente Teru busca la forma de no quedarse dentro de ese túnel ya que sabe que el túnel sería su tumba en unos días más. Pero salir de este infierno de oscuridad no será tarea fácil, por lo que entre la locura, la oscuridad y la desesperación Teru buscará la forma de salir sí o sí de este lugar.